Ante la difícil situación económica que atraviesan las familias de Coahuila, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Emilio de Hoyos, solicitó al director general de la Comisión Federal de Electricidad que considere reclasificar las tarifas para el suministro de energía eléctrica de uso doméstico en los municipios de Coahuila y ponga un alto a los elevados costos que en los últimos días han tenido los recibos de luz. Resulta inadmisible que frente a esta crisis, con las peores tasas de desempleo, con las familias confinadas en sus hogares y por ende haciendo mayor uso de los aparatos electrodomésticos, no pueda la Comisión Federal de Electricidad solidarizarse y bajar las tarifas de consumo doméstico, manifestó el diputado por el Distrito 1. Dijo que son muchos los mexicanos y coahuilenses que están trabajando a mitad de sueldo en el mejor de los casos y otros han perdido sus empleos. A esto se suma que el uso de los televisores será ahora obligatorio para aquellos que tienen hijos cursando este nuevo ciclo escolar y será inevitable hacer uso de aparatos con aire acondicionado, ventiladores, televisores, computadoras, en general aparatos electrodomésticos, en una regularidad mucho mayor. Esto implica mayor gasto del servicio de energía. Así que se exige, dijo el diputado, que la CFS solidarice y baje ya los altos cobros a la luz. Informó desde Ciudad Acuña, Ramiro Gómez Caldera.